qué tal buen día amigos el día de hoy estoy grabando este pequeño vídeo para mostrarles un poquito de la integración de las dos cámaras que tenemos disponibles para ustedes que es la bm 780 y la sc 580 integradas con high talk previamente ya tengo activar las cámaras ya tengo activo el despacho también ahorita lo voy a integrar directamente o vamos a las pruebas ya reales voy a cambiar aquí un poquito las pantallas para que lo vayan visualizando ok aquí ya tengo mis cámaras activas mi despacho como lo platicaba pues como cualquier radio convencional de poco lo vamos a poder visualizar aquí en la en nuestra en nuestra plataforma podemos localizarlo aquí como cualquier gps pues yo puedo hacer un zoom y poder detectar esos dispositivos dentro del despacho bueno puedo hacer una llamada grupal a ambas a ambas cámaras en un mismo momento nuevamente recordemos poner como monitor nuestros dispositivos para poder escuchar en un momento dado de que nos regresen la respuesta no no haya una conversación entonces yo voy a hablar con el grupo pueden percatarse un poco que servicio al audio voy a cambiar aquí de cámaras y pueden ver que los dos dispositivos se están activando como nadie contestó pues se cierra la llamada no como tradicionalmente nos está funcionando la parte de poco bueno así como yo puedo hacer una llamada grupal puedo hacer una llamada privada para realizar ambos dispositivos ambos recordemos agregar como monitor hago la prueba de llamada voy a las cámaras como ven únicamente se activó lo que es la bm 780 la sc quedó en modo de espera para que alguien le hable ya pueden de manera privada voy a realizar ahora la prueba directamente con la sc 580 mismo mismo funcionamiento voy a la parte de las cámaras y ahí se ve como la sc 580 es la única que se está activando ahora la bm 780 quedó en stand by nuevamente se cierra la comunicación recordemos que este tiempo en un momento dado lo podemos configurar por medio del software para el colgado de la llama bueno vamos a la parte que más nos atañe ahorita en este vídeo que es la extracción justamente de vídeos de las cámaras me voy a basar más en la parte de la sc 580 porque porque es el modelo que estamos ya integrando directamente en esta aplicación anteriormente ya habíamos visto cómo integrar la bm 780 bueno como lo hacemos podemos tener dos maneras la primera es donde yo le pido permiso al dispositivo para poder ver el vídeo le mando la solicitud respondo la llamada contestó y en ese momento se activa la cámara como cualquier gestor de cámaras yo puedo abrirla maximizar la vaya puedo cerrar puedo girarla también puede hacer cualquier movimiento que se hace con un gestor de cámaras tradicional recordemos nuestra plataforma de high talk únicamente visualización en tiempo real si yo quisiera respaldar ese vídeo yo ya tengo que hacer uso de algún elemento adicional de mi máquina para poder respaldar esa grabación bueno aquí cierro la grabación o la transmisión perdón de vídeo ahora la voy a forzar donde sí o sí necesito no necesito que me contesten aquí voy a voy a cambiarle tantito para que vean que ni siquiera tocó la el dispositivo ahí ya se activó la cámara voy a cambiar al despacho para que lo puedan ver también ya estoy transmitiendo el vídeo aquí en tiempo real nuevamente regresamos a las cámaras y aquí se está visualizando como el dispositivo la sc 580 tiene activa la cámara voy a hacer lo mismo con la bm 180 la voy a activar y alternativo abriendo la bm ahora sí listo ya están activas las dos dispositivos aquí de hecho pueden ver la comparativa las cámaras como tienen las dos una excelente resolución para poder tener las evidencias gráficas que necesitemos vale bueno pues aquí ya las puedo cerrar y listo las cámaras pueden seguir permaneciendo en standby ojo algo que no he probado y aquí lo pueden visualizar que aquí yo tengo un botón lateral del ptt y si presiono todo el sistema de poc se me activa por medio de cualquiera de los dos dispositivos entonces nuevamente recordemos que tenemos ya dos cámaras para poder integrar con la parte de high top sc 500 para el bm 780 bueno amigos espero que este vídeo les sea de utilidad nos vemos en una siguiente cápsula soy una frecuencia quiero es es y y es 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 ¡Gracias!